Música Bienvenidos a este nuevo video y hoy os traigo otra de las nuevas aplicaciones que Sony ha lanzado para sus dispositivos Xperia. Concretamente esta aplicación es para las cámaras y se llama Ninja y es un efecto nuevo para AirEffect, que es el efecto este de realidad aumentada. La puntuación es un 4,6 y vamos a ver como funciona. Bueno, como siempre yo os pondré imágenes para ver los resultados que tenemos para hacer una foto, para hacer un vídeo, para restablecer los puntos y para ver para donde apuntamos. Es decir, que si queremos apuntar a un folio y no nos salen los muñecos, le podemos dar a restablecer y ya saldrán sí o sí. Bueno, como siempre tenemos eso, luego también para cambiar la cámara, si la queremos la frontal o la posterior. Y bueno, ya nada más. Ahora lo que trae de bueno pues son eso, los efectos de realidad aumentada, que son estupendos. Bueno, cada vez saldrá una cosa diferente, tenemos varias opciones para que nos salgan. Tenemos, bueno, los niños van a salir seguros, eso tenerlo por sentado. Y luego también tenemos pues otros objetos que nos salen que uno que, bueno cada vez salen unos, así que eso tenedlo en cuenta. Nos salen por ejemplo casas chinas, donde, bueno pues al estilo de Kung Fu Panda, todas esas casas. Luego también nos salen pues por ejemplo un lago y cañas de azúcar. Y el lago, bueno pues el agua se mueve, aunque sea un lago. Luego también tenemos por ejemplo, que nos sale, si nos apuntamos a la cara, nos sale un ninja. Bueno, tenemos tres opciones, una que nos salga un ninja, otra, bueno un ninja y luego lance unos polvos amarillos o yo que se lo que lanza. Bueno, lanza eso. Luego también se nos pone la cara de rana. Luego tenemos otra opción de que nos salga una máscara de ninja. Y por último la tercera opción es que nos salga también, bueno, unas estrellas ninja. He de deciros que esto cambia, si queremos cambiar por ejemplo de las estrellas a la rana, simplemente pulsamos las estrellas ninja y cambiará de efecto. Es aleatorio, así que cambia fácilmente. Y bueno, he de deciros que la rana también abre la boca y saca la lengua, una cosa bastante curiosa. Así que bueno, tenéis que probar esta aplicación ya que está muy bien. Y bueno, si podéis conseguir efectos muy creativos como por ejemplo con el lago, luego también las cañas de azúcar y las casas. Que bueno, esta aplicación está muy bien, como todas las de AR Effect. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.